Atención, postulación a calzado escolar 2014, periodo de postulación, desde el 2 de enero hasta el 31 de enero del 2014, requisitos, certificado de alumno regular o certificado de matrícula 2014, además de la ficha de protección social, postulación a calzado escolar 2014, desde el 2 de enero al 31 de enero del 2014, invita Municipalidad de Padre Hurtado y su alcalde José Miguel Arellano, porque todos amamos la educación, yo amo a Padre Hurtado.